Hola, hoy es lunes 28 de julio del 2014, seguimos en pleno verano, este es el tag número 143, y hoy tendremos una entrevista muy interesante acerca de unos cursos de animación, todo lo que sabemos de los nuevos iPhones, también el no era temblor, hace unos cuantos instantes se disparó una alerta sísmica, todo eso y mucho más en esto que se llama tag. Y bueno, pues resulta que, híjole, nos pintamos solos a la hora de inventar historias, ocurrencias, memes y demás, hace un par de horas sonó la alerta sísmica, o digamos, la aplicación Sky Alert disparó la alerta sísmica, de hecho aquí en oficina varios la tienen, sonó, estuvimos prevenidos, no corrimos, no empujamos, ni nada, pero resulta que no tembló. ¿Qué sucedió en las siguientes, o qué ha sucedido en las siguientes par de horas? Bueno, pues ya el sitio que se llama Centro de Instrumentación y Registro Sísmico Asociación Civil, entiendo que es la encargada de operar, entre otras cosas, el sistema de monitoreo que pagamos todos los mexicanos con nuestros impuestos, que se encuentra instalado en las zonas con más movimiento de este tipo en el país, y bueno, aquí en ese sitio sale un aviso, dice, hoy el SASMEX no ha advertido sismos, la aplicación de Sky Alert generó alerta falsa a las 12 del día con 16 minutos, que no confirmó su USB, no sabemos qué es el USB, pero bueno, debe ser algún acrónimo de algo más. ¿Qué pasa con esto? Que bueno, pues Twitter obviamente se dejó, se llenó de, algunos hablan de 7 millones de mensajes, no sé cómo lo midieron tan rápido, pero bueno, aquí estamos viendo algo del hashtag gatito no era temblor, utilizando el no era penal, que todavía sigue en el corazón de algunos mexicanos, pero bueno, pues aquí hay todo tipo de mensajes, algunos no puedo leer, porque son bastante, bastante groseros, en fin, este, hay mensajes, memes, todo, y es rescatable aquí un tuit que puso el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, diciendo que, precisamente eso, que fue una falsa alarma de una aplicación no oficial. Entonces, bueno, aquí el asunto es saber qué es oficial y qué no es oficial, ¿no? Pero bueno, afortunadamente no tembló, desafortunadamente muchos tenemos Twitter y unos minutos de tiempo libre, entonces, bueno, pues aquí están, si quieres, no sé, por ahí buscar, hashtag no era temblor, te vas a poder dar ahí cuenta de más o menos lo que pasa, o la reacción en redes sociales de este asunto del no era temblor, que surge a raíz de que se disparó, aparentemente, una alerta sísmica, aparentemente, Sky Alert dice que CIRES, CIRES debe ser, es el centro de instrumentación y registro sísmico, o sea, esta página que estamos viendo, esta entidad, Sky Alert dice que se disparó una alerta en CIRES y por eso mandó la alarma, y el CIRES dice yo no alarmé nada, entonces, bueno, pues como siempre pasan estas cosas, ahí la bolita está de un lado a otro, y lo que está temblando es eso, la pura bolita, pero bueno, eso es lo que pasó con el temblor, y tenemos información, o la más reciente información de esto, que es el iPhone 6, que ya viene, y por ahí un sitio que se llama 9to5Mac, dedicado especialmente a asuntos de Apple, pues está como haciendo un resumen de lo que ya más o menos se sabe, se espera un evento para entre la segunda y tercera semana de septiembre, donde aparentemente se podrá lanzar este nuevo iPhone 6 de 4.7 pulgadas, y tenemos aquí la última encuesta que hicimos hace dos semanas sobre de qué tamaño será tu nuevo smartphone, y aquí gana 5 pulgadas, con el 26%, pero en segundo lugar es 4.7 pulgadas con 22%, entonces, bueno, pues ya veremos si hay iPhone 6, número 1, número 2, de qué tamaños se presentan, si es que, si es cierto que son dos tamaños, el 4.7 y otro tamaño intermedio por ahí, entre lo que sería este iPhone y el iPad mini, ¿no? Como phablet, y también el sitio este 9to5Mac menciona que ellos creen que va a haber otro evento para otro lanzamiento que puede ser algo que tenga que ver con los relojes inteligentes. Entonces, bueno, aquí hicimos una breve encuesta en el Matuplexi, que no, ¿verdad? ¿Un evento para todo? ¿Uno para todo? Dos, dos. ¿Quién está grande? ¿Quién está grande? ¿Por qué hacer un evento si puede ser uno cada día? Y va a haber está lleno de gente, y va a haber mucha cobertura de prensa, porque Apple estornuda, ya no es igual que cuando estaba Jobs, ojo, ya no es igual, pero sigue siendo una marca icónica, sigue siendo una marca con un valor impresionante de mercado, y sus productos siguen vendiendo, por supuesto, en todos lados. Entonces, bueno, aquí en TAG y en 1.0.com tendremos toda la información de lo que lance o no lance Apple, por supuesto, y bueno, todos los detalles de esto que ha sido un rumor, de ser cierto, todos los videos que hemos visto, pues ya no hay nada que quede ahí a la imaginación, ya casi todos lo sabemos, pero bueno, pues continuamos aquí en esto que se llama TAG. Y bueno, pues tenemos ahora aquí en el estudio de TAG este ruteador, que de hecho no se han llevado, la gente de Linksys. Hay que recordar que Linksys, según yo, era una compañía independiente antes, luego la compra Cisco hace ya algunos años, y finalmente Cisco la vende y ahora la compra Belkin. Entonces, bueno, por ahí va esta historia de esta firma que sigue haciendo ruteadores. Este es el modelo WRT1900AC. La reseña completa está ya en 1.0.com, lo hicimos hace una semana pasada, y simplemente quería retomar aquí este producto porque, además de que está grande y voluminoso y tiene ahí un mucho poder de procesamiento, resulta que si tú tienes una conexión a internet, Wi-Fi, que no llega, no funciona bien, no te da lo que estás esperando, etcétera, puedes cambiar el ruteador, y puedes ir a comprar cualquier ruteador, ¿no? Desde el más sencillo que cuestan por ahí de, no sé, 700, 800 pesos, hasta este que cuesta, ya no me acuerdo, pero 4 mil y tantos, ¿no? Como 4 mil 500 pesos, si no me equivoco, que es, digamos, bastante más caro que los demás. Pero bueno, por eso vas a recibir esto, que es el reemplazo para cualquier ruteador Wi-Fi, en donde tendrás, en la parte posterior, 4 puertos Ethernet, Gigabit, para que vaya rapidísimo, este puerto amarillo, que es donde vas a conectar, precisamente, la señal de internet, que viene de tu router, generalmente de tu proveedor de internet, Cablevisión, Telmex, Axtel, cualquiera que haya de los que haya aquí en México, sacas un cable de ese ruteador, se lo pones aquí y listo, y aquí tiene dos puertos, un USB 3 y un SATA, para que le conectes ahí un disco duro externo, y puedas compartir esa información con todos los que están en la red, lo cual es interesante, y también, por supuesto, incluye, bueno, aquí hay un botón de reset y el poder y todo, incluye un software, que la verdad yo no lo vi muy práctico, es un software con el cual, en el teléfono inteligente, puedes tú ahí configurar algunas opciones, pero realmente un ruteador lo instalas, no dejas operando y te olvidas de él, no estás diario viendo quién está conectado, etcétera, en un ambiente de casa, en un ambiente de oficina, igual si requieres más control de quién se conecta, quién no, y es posible hacerlo con el software que viene, o que está disponible para ciertos ruteadores de Linksys, este en particular, incluye cuatro antenas, como esta, esta es la, la, voy a sacar una más una, las cuatro antenas van aquí, perfectamente conectadas, y sabemos, porque la gente de Belkin nos confirmó que venden unas antenas mucho más grandes, ¿no? Entonces, finalmente, esa es una parte interesante. Ahora, otro detalle muy, muy interesante de este ruteador, es que desde que salieron los primeros Linksys, los WR, híjole, era WR, T, G, unos ahí, mismo color y todo, hace como siete, ocho años, la comunidad de software, o los desarrolladores de software, comenzaron a crear un reemplazo del equivalente al sistema operativo que se encuentra en cada uno de estos ruteadores. Después, quitaron el acceso, porque por hardware ya no podías tú cambiarle, digamos, el operativo del ruteador, y ahora, de plano, Linksys, en lugar de, utilizando el lema de que si no puedes contra ellos, pues, súnatelas. Este, en particular, está pensado para que, si tú quieres, le quites el software de Linksys, le pongas un software, en este caso, un open source que hay por ahí en la red, muy famoso, que es open, híjole, es open WRT, ahorita, en el texto va a estar exactamente cuál es la liga, y puedes descargar un software que no tiene nada que ver con Linksys, y tú puedes variar ahí, por ejemplo, la potencia en watts que sale de las antenas, y muchas, muchas, muchas otras opciones más. Este es el, Linksys WRT1900AC, un ruteador, digamos, de los más costosos que hay, pero también los que ofrece más potencia, si estás buscando cambiar, pues, esta es una opción, hay otros, hay muchos ruteadores, este es simplemente uno que nos prestó Linksys, y que te lo presentamos hoy, aquí en TAG. Y bueno, pues, la semana pasada, no, hace dos semanas, estuvimos en el lanzamiento de esto, que es el Motomaker en México, de la firma Motorola, y fuimos ahí a un, pues, no sé qué era, era como un, una galería de arte, donde nos invitaron, hubo ahí unas palabras de algunos directivos de Motorola, por ahí está el video de uno cero, y lo que se puede hacer con Motomaker, es que puedes tú diseñar, entre comillas, o bueno, sí puedes diseñar los colores del teléfono, no puedes diseñar el teléfono porque ya está hecho, pero sí puedes cambiar los colores, a través del sitio motomaker.com, ahí entras tú a este sitio, y como funciona hasta este momento, es que vas, lo hicieron con Telcel en un principio, vas a Telcel, compras tu teléfono, 7,499 pesos, es lo que, es el precio, aquí estoy viendo que es, el precio varía dependiendo del plan de pospago contratado, seguramente es el precio tope, pagas tu celular, te da una clave, y con esa clave te metes aquí al sitio de Motomaker, y vas cambiando tú, lo que quieras del teléfono, puedes cambiar los colores de la parte de atrás, ahí para seleccionar todo tipo de colores, hay natural, que son como son maderas, bambú, acabado de ébano, acabado de teca, luego hay colores frescos, colores cálidos, y colores, hay otros colorcitos abajo, donde tú puedes ir cambiando, y poniéndole el color que tú quieras a tu teléfono, ahora eso es la parte de atrás, la parte del frente, te puedes nada más seleccionar entre negro y blanco, ahí la que más combina con tu diseño, y los detalles puedes ponerle un mensaje grabado, ah bueno perdón, los detalles son, esto que son los botones de encendido, volumen de arriba, volumen de abajo, y también un arillo que viene alrededor de la cámara, y después puedes ponerle algunos comentarios, en ese día en el evento, tanto Pontón, como el señor Tomasini, y un servidor, hicimos un teléfono, y ya les llegó ellos, y a mí no, a mí dijeron no, a ese ni le mandes nada, olvídalo, no, 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 hubo un detalle ahí en el proceso, ya me está llegando creo que mañana el que yo diseñé, pero bueno, acá hay un par de ejemplos de teléfonos ya diseñados, ya entregados, este es uno de ellos, donde pues el dueño escogió ponerle esta madera, que no es plástico, es una madera, y ahí hay una, él le puso su usuario en Twitter, ¿sí se ve? Sí. Ahí está, él decidió ponerle su usuario en Twitter, como mensaje grabado dentro de, o en la parte posterior del teléfono, también, voy a alejarlo un poco, también le puso estos botones de color, ¿qué color es ese? Naranja. Naranja, medio naranja, ajá, y el arillo alrededor de la cámara, acá hay, voy a otro teléfono, te llega así el teléfono, una caja, tal cual, Moto X, y este otro, es otro modelo, en donde está el frente blanco, los botones verde metálico, el arillo también en verde, y el mensaje dice balance infinito, está en inglés, y ahí lo puedes ver. Entonces, bueno, lo que nos comentaba la gente de Motorola, es que están, o bueno, quieren, por supuesto, hacer la venta, no nada más con Telcel, sino con todos los operadores, y que lo puedas tú comprar en prepago, no en plan, y también ellos están pensando en hacerlo meses sin intereses, con lo cual seguramente, pues, muchas más personas se van a animar, entonces, bueno, pues ya llegaron los primeros Moto X, cuando llegue el mío, prometo que lo voy a enseñar aquí, en el siguiente tag, a ver qué opinan. Es un gusto para mí saludar a Enrique Navarrete, Enrique es director de Animaturas, Enrique, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, oye, platícanos, ¿qué hace Animaturas? Bueno, mira, Animaturas es una escuela de dibujos animados, especializada en animación de personajes. Ok, y esto, ¿de dónde sale? ¿Cuál es tu experiencia? ¿A qué te dedicas tú? Bueno, mira, lo que pasa es que yo trabajé un tiempo en Dreamworks, haciendo películas como Príncipe de Egipto, Hormiguitas, Shrek, y Madagascar, y entonces yo regreso acá a México, después de esta experiencia, pongo un estudio de animación, y para capacitar a la gente que iba a trabajar con nosotros en el estudio, ponemos lo que es la escuela, que se llama Animaturas, y originalmente Animaturas estaba dentro del estudio, pero después creció, entonces lo que hicimos fue, pues, franquiciar la idea y ponerla en diferentes universidades, entonces ahora funciona en la UAM de Escapotzalco, por ejemplo, o en la Ibero de Puebla, estuvo en la NAWAC del sur, está en la Universidad Marista de Querétaro, y así vamos, pues, asociándonos con diferentes universidades para poner lo que es, pues, esta escuela de animación de personajes, realmente. ¿Hay mucha diferencia entre animar personajes y todo lo demás? Sí, sí, es algo muy especializado, porque puedes hacer también efectos visuales, puedes hacer modelado, puedes hacer, pues, muchas otras cosas dentro del área de la animación, ¿no? Lo que nosotros realmente hacemos es que nos especializamos en cómo animar un personaje, cómo hacerlo que cobre vida, ¿no? Que eso es básicamente mi especialidad, ¿no? Es lo que yo estaba haciendo en DreamWorks. Entonces, dentro del curso tocamos algunos puntos como modelado, como texturización, como algo de efectos, pero básicamente el énfasis es en animación de personajes, que es realmente lo más difícil de toda el área, ¿no? Claro. Oye, y bueno, sabemos que vienen ya un par de cursos, ¿no? Sí, mira, vamos a dar unas master clases, y la idea surge de que yo ahí cuando estaba trabajando en DreamWorks tenía muchos amigos, porque realmente había una comunidad de gente que hablaba en español, que podían ser españoles, venezolanos, colombianos, argentinos, mexicanos, pues, realmente no me topé más que con uno, que estaba en el departamento de iluminación, pero la idea es traer a toda esa gente que ahora ya no está en DreamWorks, casi nadie quedó ahí, casi todos se fueron, ya sea a Pixar, a ILM, a Weta, a Sony, entonces, a Disney también, entonces lo que sería este curso es justamente empezar a atraer a todas estas personas de todas las diferentes áreas que comprende hacer un largometraje animado, entonces son diez master clases, ahora en finales de agosto, principios de septiembre, vamos a hacer las primeras dos, pero realmente es un diez en total, que son todos los procesos que se tocan a la hora de producir un largometraje, entonces estas primeras dos master clases vamos a hablar acerca de cómo producir para hacer una película o una serie, o sea, cómo conseguir dinero, cómo administrar el dinero, cómo realizar los recursos y todo para que puedas realizar una producción de principio a fin y no se te acabe el dinero al final y no se te acabe yendo la gente y no se hagan bolas durante el proceso, ¿no? Esa master class la va a dar Manuel Cristóbal, es un español que fue reconocido como el mejor productor de Europa el año pasado, él es socio de Antonio Banderas, hicieron películas como El Lince Perdido, Arrugas, que tuvo mucho éxito Arrugas, y también hizo la serie de televisión de Pocoyo, que es también bastante famosa, y luego la otra master class es una master class de animación, de personajes, y para esto vamos a traer a Jorge Ruiz, Jorge Ruiz es un animador de Disney, que hizo Frozen, animó en Frozen, animó en Ralph el demoledor, y animó en otras que no tanto en Disney, sino ya en otras compañías, en ILM estuvo, hizo Transformers, estuvo en Blue Sky, hizo la era de hielo, y en este momento está trabajando en una película que se llama Big Hero, que es digamos que la siguiente gran película que va a estrenar Disney. Perfectamente, Enrique, oye, y ¿cuándo son estas master classes que mencionas? Fíjate que vamos a hacerlo en tres diferentes lugares, en Querétaro, en México DF, y en Puebla, son las mismas, o sea, si tú vives en Puebla, no tienes para qué venir al DF, te puedes quedar en Puebla, va a ser exactamente igual que los que se dan en DF y en Querétaro, entonces, las master classes en Querétaro son el 30 y 31 de agosto, en el DF van a ser el 2 y 3 de septiembre, y en Puebla son el 5 y el 6 de septiembre, entonces, cada uno pues en diferente lugar, por supuesto, Querétaro es en el Auditorio Gómez Morín, en el DF es en el TEC de Monterrey de Lago de Guadalupe, y en Puebla es en la Universidad Madero. Enrique, por último, digo, la información está en la página, la vamos a poner aquí, ya ha aparecido por ahí en el video, que es animaturas.com, nada más por último, te quiero preguntar, ¿a quién está enfocado estas master classes? ¿Quiénes pueden asistir? Mira, realmente tenemos como dos áreas muy claras, la primera es al público en general que esté interesado en aprender de animación, porque lo que va a pasar ahí es como un taller, son ocho horas con cada uno de los expositores, entonces si a ti te interesa aprender de animación, tú vas a poder ir ahí y ver un caso real, por ejemplo, la master class de Jorge, tú vas a poder ver, y si llevas una laptop con el software Maya, que puedes descargar gratis, vas a poder seguir al expositor haciendo una escena de animación, y al final del día tendrás una escena animada en alta calidad, igual que él, lo vas a poder ir haciendo con un taller, entonces está enfocada al público en general, que el que quiera ver y aprender, y que no necesita ahorita sentarse en frente de una lab, hacer las cosas, y por el otro lado está enfocado a gente que ya tiene conocimiento, que sabe utilizar un software de 3D, y que tal vez va a sacar un mejor provecho porque ya tiene algo, y va a aprender tips y cosas así. Muy bien, se nos agota el tiempo, perdón, gracias por la información que nos ofreces, animaturas.com está todo el detalle de lo que nos estás comentando, y bueno, pues ya nos pondremos en contacto después de estos masterclasses para ver cómo les fue, cuánta gente fue, y pues los comentarios, ¿no? Sí, pues toda la información ahí en la página, y pues los invitamos a que vengan, muchas gracias. Muy amable Enrique, muchas gracias. Enrique Navarrete, director de animaturas, con esta información interesante, si te estás tú metido en el mundo de todo lo que es animación 3D, bueno, pues vale la pena darte una vuelta por ahí, y claro, si es posible, pues ir a una de estas clases, y bueno, pues continuamos con mucho más aquí en TAG. Y bueno, pues tenemos ahora esta aplicación que es el Valle de los Monumentos, de las Estatuas, no sé, Monument Valley, esta aplicación que nos trajo aquí Pontón, y resulta que, veamos este video primero, es un video de Japan Studio, ya tiene unos cuantos años, que se llama Echo Chrome, y resulta por ahí, algunos dicen que los de Monument Valley, se basaron en este video, o en esta idea, para desarrollar el software que vamos a ver ahorita. No sabemos, todo tiene que ver con Escher, este, pues no era pintor, este artista, que hace, o que hizo estas figuras que no saben dónde empiezan, dónde acaban, con un manejo de la perspectiva impresionante, Michael Cornelius Escher, que era, era, era sueco, o era, híjole, y me van a acribillar, pero era de por allá, este, holande, no sé, por ahí era Escher, este, este video fue presentado hace mucho tiempo, por este Japan Studio, ahora ya quítalo por favor, Muppet, y aquí tenemos, pues el juego como tal, yo ya lo instalé, cuesta 50 pesos, no es gratis, ojo, o sea que ahorren su próximo Frappuccino triple 20 y Macchiato Express doble sin azúcar, pues pueden gastarlo en este juego, y aquí lo que hace, o la idea es que yo tengo esta princesa, que va caminando, la llevo de un lugar a otro, y al mover estas como especie de, pues, con puertas o mecanismos, como se dice, ya ves, puedo ir de un lugar a otro, aquí va a caminar la princesa, ahí está, llega a esa esquina, si muevo esta llave, pues obviamente va a caminar hasta acá y ya, pero si yo le pongo como la continuación, ya llegó hasta acá, y este es como el tutorial que más o menos te dice que tienes que hacer, ahí ya llegó a su destino, la animación es exquisita, el juego está perfectamente bien hecho, bien logrado, vale, vale cada uno de los 50 pesos que cuesta, y aquí está formándose ahí la pantalla de entrada, y lo que sigue es que ya entras a los, no me quiero conectar, entras a los niveles, aquí está cargando, otra vez, Monument Valley, y aquí está el nivel 1, y aquí está el 2, entro al 2, y ya tengo que sortear algún tipo de trucos por ahí, este es el jardín, dice que Ida se embarca en un viaje para el perdón, está raro ahí, está melancólico el que hizo el juego, pero bueno, aquí está la señorita, y le tengo que llevar primero este punto de aquí abajo, en la parte inferior izquierda, entonces voy a mover esto, perdón, la traigo para acá, pero resulta que cuando está la princesa dentro de las llaves, pues no se puede mover, es un poco el chiste, ¿no? porque si no sería muy sencillo, te lo traigo para acá, muevo esta llave, así, y ya llegué, ahí está, y ya puedo llegar hasta este punto de aquí abajo, que es donde quiero precisamente estar, ahí se ve un poquito mejor, va a bajar la escalera, y voy a llegar a este botón, en donde se me activaron por aquí, en la parte de enfrente, unas como paredes, para que pueda yo, por supuesto, seguir haciendo y llevando a la princesa, en este caso, a buscar el perdón, y, Shinny, ¿tú ya lo jugaste? Ya. ¿Cuántos, cuántos llevas? Ocho niveles. ¿Ocho niveles? ¿Y está detenido? Sí, está muy entretenido. Sí, 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 ¿te llama la atención? Sí. Ahí estamos llegando a este otro, ya subió aquí, en este caso, la, la, pues, esta torre, y aquí me voy, y ahí me puedo estar bastantes horas jugando este Monument Valley, que te recomendamos ahí para Google y para iOS, son cuarenta y nueve o cincuenta pesos, pues, bueno, pues, ahí, si conoces unos parecidos, coméntanos, por supuesto. Y, bueno, pues, ya casi nos vamos, tenemos la encuesta de la semana, donde te preguntamos, ¿cuál es tu red social favorita? Y gracias a la magia de la tecnología, tenemos nuestro gráfico animado. ¡Eso! Un aplauso para el gráfico animado, eh. Ya nos salió más bonito. Bueno, pues, la respuesta de setecientos setenta y cinco votos hasta el momento, treinta y seis por ciento Facebook, obvio, Twitter veintiocho por ciento, después sigue ahí YouTube, este azul de por acá, con el trece por ciento. Yo no sé qué tan red social sea YouTube, pero bueno, ahí está. Después, hijo de Google Plus, nueve por ciento, está por ahí en el tercer, en esta gráfica, en el tercer lugar. Oye, la gráfica está mal porque no está en orden, pero bueno, está bonita, ¿no? ¡Eh! Está muy padre la gráfica. Luego viene Instagram, seis punto seis por ciento. Otra red social, cinco por ciento. Pinterest, uno punto cuarenta y dos por ciento, y Foursquare punto treinta y nueve por ciento. Entonces, bueno, Facebook y Twitter se llevan más del cincuenta por ciento. Eh, YouTube, que yo no creo que es una red social, pero se considera ahora como red social, se lleva también el trece por ciento. Es la encuesta de la semana, ¿cuál es tu red social favorita? Si quieres votar, por supuesto, está abierta, siempre está abierta, siempre está toda la información, es el número de votos, casi ningún sitio pone cuánta gente votó, siempre te ponen los porcentajes, el treinta y cuatro por ciento, resulta que son veinte pelados, ¿no? Pero bueno, aquí sí afortunadamente viene mucha gente y vota, y algunos comentarios del TAJ anterior, eh, ahora, ¿cómo haces falta? Los chicos no pueden solos, regresa, dice PFH, PFH, pues, eh, te hace la vida, ¿no? Entonces, si quieres ver ahora, ponle primero, ¿cómo se llama? Noticias, ahí, ella está colaborando con el equipo de Carlos Loret, y comenta Jesús Zamorano, muy buen TAJ, lamentablemente, los despidos de Microsoft, pero, es un momento que Microsoft acepte en los dispositivos Nokia Android puro, eso nunca va a pasar, para dar una nueva imagen a la empresa, pero dando los servicios de Microsoft, como es One Drive, etcétera, eh, ingeniero, ¿cómo puedo ser colaborador de uno cero? Bueno, a ver, Jesús, espérate, vamos por partes, eh, que Nokia, o Microsoft, meta Android puro, es prácticamente imposible, porque son competidores, acuérdate que compiten, en general compiten Apple, Google, Microsoft, ¿no? Esos tres son los competidores más grandes, no va a suceder, eso puedes tenerlo por, solamente que Google compra, ¿no? No, 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 es un desastre, pero bueno, eso no va a pasar, gracias por tus comentarios, Jesús, gracias por vernos aquí en este tag número 143 de hoy, lunes 28 de julio del 2014, mi nombre es Javier Matuc, en nombre de todo este gran equipo de trabajo, me despido, y nos vemos por aquí la siguiente semana. A ver, vamos a ver cómo se me vería ese teléfono con el rosa mexicano, no más para que tú veas, no, no, es por otra cosa, este, vamos a quitarle de aquí la carcasa, le ponemos por varias características, yo sé que ya acabó el mundial, ya no puedes ver aquí los partidos, pero sí puedes seguir viendo la televisión, tiene un sintonizador de televisión, análoga.